¡Esto es Operación Triunfo Navarra! Contame un poquito cómo te sentís con la nominación. No, rara, rara porque nada, no esperaba estar con Mele, ya se hizo como una hermana. No pensé que en tan pocos días nos podíamos conocer tanto, pero está bueno. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando quedaste nominada? ¿En quién pensaste? Primero pensé en Mari, o sea, yo tengo una relación muy fuerte con ella, de amistad, ¿no? Creamos una linda amistad entre nosotras y es como que ni ella se lo esperaba conmigo ni yo tampoco. Y este domingo en Operación Triunfo Navarra vos decidís. Por un lado Mariela, por el otro Melené. ¿Quién se queda? ¿Quién sigue en la academia? Eso lo decidís vos. Nuevo horario, domingo 19.30. Te esperamos por la pantalla de Telefe, claro.